¿Quién saldrá de Hexatlón? En la anterior competencia, Aristeo no pudo competir por una lesión en el tobillo derecho, que se hizo durante el circuito amarillo. Al equipo rojo le preocupa su salud, lo cuidaron, y no quisieron exponerlo a que se lastime más. Es mentira que el equipo rojo no lo deja pasar. Siempre lo meten mínimo una vez. El equipo azul no dejaba pasar a Kenneth, y nadie dijo nada. Hay gente que no le gusta que siempre pasen el pato y su DK a reblevos. Pero la verdad no tienen otra opción. El chiste es que aseguran su punto. Y ellos son los únicos que destacan de su equipo. El equipo azul tiene la ventaja competitiva de poner el tiro final. Podría ser el de fútbol, donde ni siquiera el pato Araujo pudo. El tiro de las catapultas, cuando perdieron la supervivencia y sacaron al patinador. Y el más reciente de voltear la canasta, donde el peleador Marco hizo dos puntos y match point. Estos son los tiros que más se le han dificultado a los famosos. Si perdiera el equipo rojo. El que menos ha hecho puntos podría ser Aristeo, y el pato Araujo podría mandar a Dragon Lee, o al nuevo. Es probable que salga a Dragon Lee, pues la producción puede ayudar a Aristeo en el tiro final. Recuerden que ya estuvo en la isla y el productor fue el mismo de Xatlón. Así, mantendrán a Aristeo por fraude. Dale like a este video, y suscríbete a este canal.